¡Aplausos! La luna se apagó y nos volamos, a oscuras y el amor nos dio la mano Y en el pequeño hueco de una plaza, todo comenzó a ser tu y yo Soy culpa de una noche enamorada, vieja mozada Por sólo una caricia inesperada, nos amamos hasta el lópez Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma Por culpa de un deseo que flotaba, fuimos cuerpo, vida, amor y piel En el norte sur tus labios me buscaban, desde a oeste yo te abrí mis brazos Sentí el galope suave de tus manos, todo estaba allí entre los dos La luna se apagó y nos quedamos, callados tan felices, tan cansados Con un sabor a miel entre los labios, todo comenzó tu y yo Por culpa de una noche enamorada, vieja mozada Por culpa de esta piel que nos atrapa, nos amamos hasta el lópez Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma Por culpa de unos besos que abrazaban, fuimos cuerpo, vida, amor y piel Por culpa de una noche enamorada, vieja mozada, vieja mozada, vieja mozada, vieja mozada Por culpa de una noche enamorada, vieja mozada, 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 vieja Gracias.